Claro, porque esto es minuto a minuto. Sí, señor. Estamos hablando de la salud de Silvina Luna. Exactamente. Ahora trascendió que durante la noche de anoche a Silvina Luna lograron extubarle el respirador artificial. ¿Por qué? Porque los médicos entienden que no puede permanecer todo el tiempo con el respirador artificial porque puede ser víctima también de una infección. Entonces, probaron para ver si podía respirar por sus propios medios, reaccionó favorablemente, lo cual eso indica de una fortaleza realmente importante de parte de su organismo, y están ahora haciendo otro tipo de pruebas. Pero la información que está trascendiendo, repito, información que no es oficial... No, no es oficial, pero déjame que yo no voy a revelar las fuentes, por supuesto, por una persona que la quiere muchísimo, que está acompañando y que está al tanto de todo. Me escriben lo siguiente y por eso digo, lo comparto, porque también las buenas noticias... ¿No? Bienvenida, Silvia Freire. ¿Cómo va? ¿Bien? Suman energía, Pame. Suman energía las buenas noticias, los buenos deseos y claramente llegaron los buenos deseos. Exactamente. Ayer, digo, mucha gente pedía cadena de oración y decretarla y pensarla sana, sonriente como es ella. Le sacaron el respirador y reaccionó. Dicen los médicos que tiene una fuerza impresionante. ¿Sacan el tubo? Vamos a saludar al doctor Salemi, que está conectado con nosotros. Buenos días y muchas gracias, doctor. Acá una palabra autorizada para nosotros es muy importante. Estuvo al tanto, está al tanto por lo que está atravesando Silvina. Estamos saltando, sí, estamos saltando justamente de la evolución, este minuto a minuto que se va dando. Recordemos que la terapia intensiva tiene esto, es el minuto a minuto. Ella está en un proceso de winning que se llama, que es un destete. Están, en este momento está extubada, está con asistencia con oxígeno por máscara. Tuvo apertura ocular, se le bajaron los sedantes y esto hace pensar de que va a evolucionar favorablemente. Lo que hay que tener mucho cuidado es que está muy débil. Fueron muchos días de terapia intensiva, con mucho tiempo el respirador artificial. Y esto genera una debilidad generalizada, que hay que tener mucho cuidado. En palabras, como nosotros hablamos en la jerga, decimos, está al límite. Es una buena noticia, sí, claro. Pero bueno, hay que ir minuto a minuto viendo la evolución de cómo es la oxigenación que está teniendo y cómo va evolucionando para ver si esto continúa favorablemente y continúa evolucionando hacia la quita definitiva ya del respirador artificial o está todo ahí para, en el caso de que sea necesario, volver a intubarla. Pero por ahora las noticias son buenas. Explícanos para nosotros y toda la gente sencillo, ¿qué es quitar el tubo, recuperar la conciencia porque uno no está más sedado y respirar con una máscara? Sí, primero se recupera la conciencia, primero se bajan los sedantes porque vos tenés que empezar a despertar al paciente para poder extubarlo y que la persona por sí misma empiece con su mecánica ventilatoria. Claro, respire. Primero se les baja los sedantes, claro. Ella tuvo apertura ocular, tuvo respuesta con los ojos. Qué bueno. Eso es muy bueno, quiere decir que está consciente. Pero bueno, el quitar el tubo es un proceso, no es un momento, es un proceso que puede demorar un tiempo hasta que se logre extubar completamente y la persona recupere por sí misma la capacidad respiratoria sin necesidad de la ayuda de la máquina. Ahora, doctor, perdón, mientras tanto siguen tratándole a esa bacteria que la habían encontrado en la cabeza, ¿no? Sí, en realidad lo que habían dado los estudios es que no tenía gran afectación neurológica, por suerte, sino una afectación respiratoria muy importante y un shock que había sido de origen séptico. ¿Qué quiere decir esto? La bacteria entró en la sangre, impactó en diferentes órganos esta bacteria, produjo una reacción inflamatoria generalizada y se produjo una falla multiorgánica. ¿Qué es esto? Muchos de los órganos no podían cumplir su función porque la tensión arterial, la presión arterial había bajado tanto que no llegaba a la suficiente cantidad de oxígeno para que estos órganos cumplan su función. Por eso es que se le adicionaron drogas para mantener... Sí. No, le quería preguntar, doctor, porque ella tenía, por lo que todos sabemos, una enfermedad de base que obligaba a una diálisis permanente. En el estado en el que ella se encuentra, ¿la diálisis se sigue produciendo o eso se suspende hasta el nuevo aviso? No, tienen que hacérsela. No se puede. Se la tienen que hacer. Obvio. A ver, eso es obligatorio. No se puede suspender porque es la función renal. La función renal te mantiene con vida. O sea, sí o sí hay que dializarla aunque estés intubada, intubada. De cualquier manera, la diálisis tiene que ser constante, claro, totalmente, porque eso es lo que mantiene la función renal y desintoxica el cuerpo. Porque no le funcionan los riñones. Doctor, usted antes dijo que ella estaba al límite. ¿Qué significa estar al límite? Está saliendo de esta situación, pero ¿al límite de qué? Para comprenderlo. Al límite de las fuerzas. A ver, por eso les contaba que la extubación es un proceso. Ella está al límite de las fuerzas. ¿Para qué? Para ver si soporta la extubación y puede continuar respirando por ella misma. Claro, para no exigirle más de lo que puede. Hay que volver a intubarla para darle un mejor clagar. Correcto. Claro, recordemos que es un cuerpo muy debilitado. Fueron muchos días. Eso, sobre eso, Rodrigo, te quería preguntar un poco, porque también la pregunta de Gustavo, el tema de la diálisis. ¿Cómo se hace para llevar adelante un paciente que está tan debilitado con todo lo que viene pasando y sumarle el tratamiento de diálisis que es, bueno, también es bastante fuerte, pero necesario, sobre todo porque ella tiene que eliminar, imagino, muchas toxinas ahora, sobre todo con la medicación. Claro, es que lamentablemente no queda otra y hay que seguir haciéndola porque es la manera que tiene el organismo, en este caso, de eliminar los productos tóxicos que se eliminan normalmente por orina, que ella no lo está pudiendo hacer por su insuficiencia renal. Entonces, se hace todo, a ver, se hace todo en esa misma sala de terapia intensiva. Vos pensar, esta pobre chica, ¿no?, el sufrimiento que estuvo teniendo, que estaba conectada a un respirador artificial, estaba conectada a una máquina de diálisis, estaba conectada a una bomba donde se le inyectaban drogas para mantener la presión arterial. Todo eso, ¿sí?, se le estaba haciendo para mantenerla, en este caso, primero con vida y después con el menor daño posible. Ahora bien, ¿cuáles son las secuelas que van a quedar? Esperemos que ninguna porque, por suerte, está en un muy buen hospital donde se manejan muchos de estos casos. No es la primera persona que está en esta situación. Pero bueno, ahora tiene que ir recuperando las fuerzas de a poco. Esto va a llevar un tiempo, un tiempo prudencial, un tiempo largo, por eso hay que tener mucho cuidado. Pero, doctor, cuando usted cuenta todo este panorama, yo le soy sincero, a mí me parece que la situación de hoy, teniendo en cuenta cuál era la situación de ayer y todo el panorama que usted acaba de describir, casi que es milagroso lo que sucedió, ¿o no? Bueno, a ver, no nos olvidemos que es una persona joven, una persona que se estuvo cuidando, más allá de su condición de insuficiencia renal, porque eso sí la condiciona, y de hecho por eso justamente tuvo el famoso este shock séptico, porque una persona que tiene una insuficiencia renal crónica, que está en diálisis, está inmunocomprometida. El sistema inmunológico no funciona de la misma manera que una persona que funcionan bien los riñones. Entonces, cualquier bichito que anda caminando por la calle, a nosotros que estamos por ahí sanos, o pensamos que estamos sanos, no nos produce nada, pero en ella tiene un impacto mucho mayor, por eso es que hay que cuidarla mucho más. Obviamente que es milagroso y por suerte está en muy buenas manos, y esto también hay que decirlos, no solamente el milagro que uno piensa de algo superior, que es real, pero también está con los excelentes médicos. Buen día, Pamela y equipo, muy amablemente el doctor Alejandro Drueto, que nos recibe en su consultorio para despejar mucho de las dudas, y además él fue el doctor de Silvina hace ya algunos años. Sí. Lo escucha al top. Muy buenos días, Alejandro. Buen día, gracias. Muchas gracias por estar del otro lado. Quería preguntarte en primer lugar por el producto. ¿Cuál es el producto que desató todo esto? ¿Qué es lo que él mezclaba y ponía en las pacientes? Porque tengo entendido que lo tenés ahí. ¿De qué se trata? El producto es un polímero que se mezcla, es un líquido, lo tenemos acá, es un líquido, este líquido, y este, el famoso polvito. Ese polvito, Alejandro, al mezclarse... ¿Es metacrilato? Perdón, yo no lo quiero interrumpir, pero para entender. Cuando uno le pregunta al doctor Lotoqui, por metacrilato es lo mismo. Metacrilato es ese polvito. Mezclado con ese líquido. Es este polvito, es exactamente este polvito. Es esto, que es un nombre comercial, Subitón, también se le puede llamar, y es un producto que se usa hace muchísimo, años en la ortopia y la traumatología, para pegar, digamos, esto que se llama prótesis de cadera, además de otras cosas, por supuesto, porque también se utiliza, por ejemplo, para fracturas de vértebras, acuñamientos vertebrales, digamos, alteraciones óseas, digamos, por defectos, y se utiliza esto mismo. Dios. Bien. Eso está permitido, pero permitido para ese uso, no para aumentar glúteos. Está. Eso es muy importante, que hagamos referencia, por el miedo, un montón de llamados telefónicos, de pacientes míos, que nosotros utilizamos mucho esto. Claro, para traumatología. Para la traumatología. Esto está totalmente permitido, y se utiliza para la inserción, digamos, de esta zona, del fémur, se inserta la prótesis en este sector, y, digamos, no tiene ninguna consecuencia a futuro. Obviamente hay que tener mucho cuidado, es un producto, por ejemplo, cuando se coloca en el organismo, le tenés que avisar al anestesiólogo, vamos a cementar la prótesis, porque genera hipotensión, alteraciones hemodinámicas en el paciente, alteraciones respiratorias, o sea, genera un montón de cosas, que si ustedes quieren, podemos hacer la prueba de lo que sucede cuando nosotros mezclamos y hacemos esto. Sí, sí, sí. 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 Nosotros, digamos, lo que hacemos es, abrimos esta ampolla, primero, lo primero que hacemos es, lo colocamos en un frasquito, luego de esto, pasamos a colocar el metacrilato. Lo complico mucho si le pido un vaso, doctor, antes de hacerlo, para poder ver, si no, bueno, a la cámara le vamos a pedir que... Pame, yo entiendo que esto es como un cemento, ¿no? Claro, es un cemento. Es un cemento. Exactamente. Bien, fíjese, no sé si el olor, si lo sienten. Jaled, es un olor fuerte, ¿no? Y lo que hacemos es un olor muy fuerte. Es muy fuerte, digamos, esto obviamente nosotros utilizamos... ¿A qué huele? Estamos todo el tiempo con barbijo. Ah, bien. Y se genera, se genera, se empieza a generar esto. Como una... Huele a goma quemada, ¿no? Me están preguntando. Huele a cemento quirúrgico. Es algo, digamos, es algo que, fíjate vos, si, no sé si llega a ver. Sí, sí. Se empieza a endurecer ya, porque encima, encima aquí hace un poco de calor. ¿Alejandro? Y lo que vamos a hacer es... Sí, claro. Carlos Monti, soy... Alejandro, a ver para que se entienda. Esto que vos decís se utiliza para sellar, por ejemplo, caderas, etcétera, etcétera. Ahora, para, por ejemplo, modificar los glúteos, esto, ¿cómo se inyecta en el organismo? ¿A través de qué? ¿De una jeringa? ¿Cómo lo colocan los cirujanos? A ver, esto, 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 este, este es un cemento que es bastante viscoso y se endurece rápidamente, se endurece rápidamente, pero ahora vamos a sacar un poquito, lo que pasa es que se pegotea mucho. Sí. ¿Ven cómo, ve? Ah, claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es un cemento que primero es líquido y se, y se coloca dentro de una jeringa. Ah. Esto, al colocarse dentro de una jeringa, lo que se hace básicamente es inyectarse en el tejido, al inyectarse en el tejido, se, digamos, se dispersa sobre toda la zona de tejido, y se mete, se interdigita dentro del tejido. Por eso no se utiliza, digamos, en tejido, porque, fíjense ustedes, digamos, esto se empieza a endurecer. Claro, una goma. Se empieza a endurecer, y obviamente uno lo puede moldear, por eso, digamos, lo utilizan, lo utilizan de cierta manera, porque fíjense que se puede moldear, queda una pelotita. ¿Y esto es lo que forman los granulomas? Esto lo puedes tocar con la mano. Perdón, doctor, pero antes de avanzar, de alguna pregunta. Digamos, este es, esto se... Sí, hasta acá mi pregunta es, lo que hizo lo toqui, porque él dice, el producto está aprobado, y si no vas al Estado, que apruebe el producto. Claro. Hacerle juicio al Estado. Él se lava las manos. Él se para eso, claro. Lo que él realizaba en los pacientes, que es mezclarlo, según Pamela Sosa, con aceite, con grasa propia del cuerpo, de la lipoaspiración que realizaba, ¿eso está permitido o está prohibido? ¿Eso se realiza generalmente? No, 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 es que yo, lo que tengo entendido, y lo que estuve, digamos, investigando, por supuesto, antes de charlarlo con ustedes, porque no es algo que manejo esa patología, la patología, a ver, la patología plástica, yo no la manejo, pero estuve investigando que, en un momento, el ANMAR, si no me equivoco, en el 2011, autorizó la utilización de este producto. Este producto se usa desde el 60 en la Argentina, para colocación de prótesis, pero no para zona glútea, o para inyección en tejido. Lo que yo tengo entendido, es que en el 2011 se autorizó para eso, y luego se desautorizó.